¿Qué tal si me presentas a tu nuevo amor? Para decirle cómo debe de besarte ¿Qué tal si me presentas a tu nuevo amor? Para explicarle cómo debe acariciarte Que sepa que me diste lo mejor de ti Que ni en cien años podrán mis huellas borrarse De tus labios, de tu cuerpo y de tu corazón Que no podrás jamás amarle Que sepa que cuando estás con él Solamente le estás prestando el cuerpo Que nunca le podrás decir te quiero Porque en tu alma sigue vivo mi recuerdo Y si no quieres presentarme a tu nuevo amor Entonces tú explícale lo nuestro Para que entienda cuando te mire llorando Que estás con él Pero no olvidas al maestro Ay, no más olvídeme, mija Ay, no más a ver si puede Que sepa que cuando estás con él Solamente le estás prestando el cuerpo Que nunca le podrás decir te quiero Porque en tu alma sigue vivo mi recuerdo Y si no quieres presentarme a tu nuevo amor Entonces tú explícale lo nuestro Para que entienda cuando te mire llorando Que estás con él Pero no olvidas al maestro Tú te aes Tú y cómo quiero Tú y cómo Tú y cómo Tú pues tú Tú y cómo Chau Tú Gracias.